Yo investigo acerca de las personas mayores y cómo toman la decisión de dónde quieren ser cuidadas cuando lo necesiten. Así que estamos estudiando tanto las experiencias de personas que ya han tomado esa decisión, como las preferencias de aquellas que, aunque todavía no se han enfrentado a ellas, pues para saber cómo les gustaría que se hiciera tanto el lugar donde les gustaría ser cuidado como cómo quieren que se tome la decisión. Mi proyecto de investigación tiene dos aplicaciones principales. La primera es una vez que conozcamos las experiencias de las personas que se han visto afectadas, podríamos conocer cuáles son los problemas referentes a esta decisión y podríamos, por supuesto, averiguar cómo resolverlo. El otro aspecto que podríamos resolver es aquellas personas que nos proponen sus preferencias, pues a raíz de ellas podríamos ser capaces de planificar teniendo en cuenta sus opiniones y, por lo tanto, en un conjunto seríamos capaces de poder facilitar todo este proceso de toma de decisiones para todos aquellos que tengan que tomarlo en un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!